Descubre las nuevas láminas de acrílico plasticril, ahora en colores vibrantes. Estas láminas ofrecen un impacto visual superior y una resistencia excepcional al clima. Colores disponibles, blanco semi-traslúcido, blanco sólido, negro, rojo, naranja, amarillo claro, amarillo oscuro, verde, azul marino, espejo plata y oro espejo. Su acabado brillante te sorprenderá. Cuenta con una durabilidad de 5 a 10 años en interior y de 3 a 8 años en exterior. Disponible en medidas de 1.22 x 2.44 metros y un espesor de 3 milímetros. Las aplicaciones son infinitas, ideales para exhibidores, anuncios luminosos, artículos promocionales y más. Con plasticril destaca en publicidad, construcción, arquitectura, industria automotriz, entre otros. Visita vanceitec.com.mx para obtener más información.